A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le ha dado una gorrita negra A mi burro, a mi burro le duele la oreja Y el médico le ha dado un jarro de cerveza Una gorrita negra, un jarro de cerveza Zapatitos lila, zapatitos lila A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le ha dado una bufanda blanca A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le ha dado jarrabe de limón Una gorrita negra, un jarro de cerveza Una bufanda blanca, jarrabe de limón Zapatitos lila, zapatitos lila A mi burro, a mi burro le duele la costilla Y el médico le ha dado un bote con pastillas A mi burro, a mi burro le duele la nariz Y el médico le ha dicho que no haga tanto a chi Una gorrita negra, un jarro de cerveza Una bufanda blanca, jarrabe de limón Un bote de pastillas que no haga tanto a chi Zapatitos lila, zapatitos lila Zapatitos lila, zapatitos lila Zapatitos lila, zapatitos lila Zapatitos lila, zapatitos lila